Para restar fracciones o sumarlas, usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero siempre que de abajo ambos sean iguales, todo se hace mucho más fácil. Copiamos nomás el que se repite acá una sola vez y arriba, así como aparecen 6 menos 5, 1. Ahora, ¿se puede simplificar esto? O sea, ¿ambos se podrán dividir entre un mismo número? No, no. Entonces ahí termina. Como regla práctica, si es que arriba quedó 1, no se simplifica nada. Ahora, en las pantallas finales ejemplos con denominadores diferentes y otros.